En el marco de la Conque 2018 celebrada en el estado de Querétaro, la editorial Panini presentó sus más recientes trabajos. Montse Samo, Leonardo Ravelli y Marilu Vargas dieron a conocer las novedades de la marca entre las que destacan Warcraft y Han Solo en el caso de los cómics. Ravelli y Marilu Vargas manifestaron que en el caso de Han Solo es una edición especial que solo se podrá adquirir en esta edición de la Conque y cuenta con algunas páginas en blanco para que Mark Brooks pueda ilustrar en ella si es que se desea. En la parte de los manga se presentó Akira, la primera edición hecha en México que según Montse Samo agradó bastante a los ejecutivos en Japón. Akira es el niño consentido de Panini por el momento, pues según sus representantes ha sido muy bien recibido por el público nacional. Con información de Armando Pereda e imágenes de Rodrigo Colín enviados, Notimex. ¡Suscríbete al canal!